Lo que Dios ha unido no lo separe de hombre. En nombre de Cristo y de la Iglesia, yo los declaro madrugada mujer. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Puede besar a su esposa. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!